Hay mucha gente valiosa que está verdaderamente comprometida, pero también hay gente que no merece estar en el gobierno de Javier Duarte y esa se tiene que ir, expresó el procurador del estado Luis Ángel Bravo Contreras al asegurar que continuará la depuración al interior de cada uno de los sectores que conforman la estructura gubernamental. Graff firmó que las cifras de personas removidas que emitió hace poco el Ejecutivo Federal corresponde a un total de 3.213 cargos actualizados, que han sido cubiertos actualmente por personas confiables y profesionales. Hay mucha gente valiosa, ustedes conocen a mucha gente valiosa y comprometida, pero también hay gente que no merece estar en el gobierno de Javier Duarte y esa se tiene que ir, el gobernador hizo 3.117, anoche pedí la cifra porque sabía que venía la pregunta, 3.213 son ahorita ya actualizados, hay un trabajo incesante, incansable y con mucho compromiso de parte de Javier Duarte, diría y desde luego bajo el liderazgo de Javier Duarte. ¿Pero puede ser el intercambio de Javier Duarte? Todos, todos, mandamientos oficiales son órdenes de aprehensión, reaprehensión y para qué empezar con comparecencia. Con relación a la denuncia que presentó recientemente la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por fraude en contra de la empresa española Impulsa, informó que se abrió una ardua investigación para analizar correctamente el caso, porque se ha detectado la presunta colaboración de diversos funcionarios públicos que estuvieron inmersos en las irregularidades.